Tabernarios, hayáis pasado un buen día. Yo también. Y ha ganado la libertad. Desde la Moncloa tienen los días contados. Ya está bien. Ya está bien. Vamos a gobernar con respeto y sobre todo, y vuelvo a repetirlo una y mil veces, siempre por delante con la bandera de la libertad. ¡Viva Madrid y viva España! Obviamente no lo he logrado, no lo he logrado, a la vista de los resultados, y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlo, sinceramente. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. Facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso. La señora Díaz Ayuso tendrá que elegir entre Vox o una abstención del PSOE. Ahora mismo la decisión la tiene ella. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Hoy estamos ante un mal resultado que no es un mal resultado para Ciudadanos, es un mal resultado para los madrileños y para los españoles. Hola, hola, ¿cómo están? Y así nomás arrancamos Libre para Elegir hoy domingo. Ya se dan cuenta de qué va a estar justamente el programa de hoy. El debate va a ser muy, muy bueno. Te pido que te quedas ahí prendido porque vamos a aprender muchísimo de esto. Quiero agradecer a las empresas que me ponen linda cada domingo. Muchísimas gracias a la gente de Charme, gracias a Arturo Bavera con productos de Crioland y obviamente a Saks. Muchísimas gracias. Compañeros, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Laura, hola, Karsten. Estamos realmente muy contentos por lo que pasó en España. Creo que ha sido una fiesta cívica, una fiesta republicana, democrática, donde justamente los partidos denominados de derecha, el Partido Popular y especialmente Vox, realmente hicieron una campaña extraordinaria en contra del neocomunismo que se les venía encima. Muy buenas noches. Una persona sabia dijo una vez que siempre, siempre cuando la izquierda pierde, un ángel recibe sus alas. Entonces estamos muy felices hoy con Madrid y ojalá que sea también una señal para toda España y para Europa, que creo que en el transcurso de la noche podemos hablar un poco también de otros países europeos, Gran Bretaña, que de repente tuvo una elección ya un tiempo atrás, pero fue más o menos significativo como eso. Y lógicamente vamos a ver un poco qué significa para nosotros. Eso tiene que ver para Latinoamérica algo. Estamos con elecciones en Perú, tuvimos elecciones en Ecuador. Creo que vamos a debatir un poco eso. Y creo que tenemos otro material. Muy bien. Y después vamos a entrar a full con el debate. El martes 4 de mayo, el Partido Popular alzó la bandera de la victoria tras haber ganado en las elecciones regionales de Madrid, derrotando al partido de la izquierda con 65 de los 136 escaños, consiguiendo 30 asientos en la Asamblea de la Capital Española. La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, obtuvo una holgada victoria en las elecciones regionales desafiando al gobierno central de izquierda, manteniendo bares y tiendas abiertas durante la emergencia sanitaria. Los resultados le permitieron al partido gobernar la región sin necesidad de coaliciones. En contraste, la izquierda sufrió un revés en estos comicios y el líder de Unidas Podemos y ex vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, anunció que renuncia a la política tras la caída en picada de la izquierda. Su inesperado aviso supone el fin de un importante capítulo en la política española. Y es que Iglesias fue uno de sus principales personajes desde que en el año 2014 cofundó Podemos, el partido que supo entonces catalizar el clamor de los indignados en España. El partido Unidas Podemos resumía sus propuestas en siete grandes bloques. Democratizar la economía, servicios públicos y derechos sociales, feminismos y LGBTI, transición ecológica y desarrollo sostenible, profundización democrática, cultura y medios de comunicación públicos y derechos humanos. Pero, aunque la campaña llevaba el lema de que hable la mayoría, la derrota fue grande ante las propuestas del partido de la derecha. Un factor importante para la victoria de Ayuso fue que apostó por su estrategia flexible frente a la pandemia del COVID-19, que le acarreó varios enfrentamientos con el gobierno central de Pedro Sánchez, pero en contrapartida atrajo a los votantes cansados de las restricciones a sus libertades impuestas para tratar de frenar la pandemia. Con la política todo abierto por bandera, acuñó un insólito regionalismo madrileño presentando la región como capital de la libertad. Otra de las propuestas de la presidenta de la Comunidad de Madrid es la promesa de rebaja de impuestos y la eliminación de trabas burocráticas. Entre tanto, la extrema derecha representada por el partido Vox obtuvo esta vez 13 escaños, es decir, uno más de los que ostentaba. Logró así al menos mantener los apoyos del año 2019 y rozar nuevos respaldos entre los votantes en medio de la arrasadora victoria del Partido Popular. Con esta victoria electoral regional, los partidos de la derecha nuevamente vuelven a reforzar su poder, reflejando el profundo deseo de los ciudadanos españoles que demostraron a través del voto que lo más importante es el manejo y la libertad económica de cada uno de ellos, principalmente en un contexto de pandemia donde se busca salir de la crisis. Bueno, ¿qué pensamos? Yo estoy muy contento en primer lugar porque obviamente ganaron nuestras ideas, tanto del Partido Popular que por cierto ha tenido una suerte de desteñimiento de los viejos principios liberales lo cual en su momento le permitió que justamente pudiera surgir Vox. Pero también estoy contento porque un amigo mío que es Javier Fernández Laschetti que es el asesor de Isabel Díaz Ayuso fue el que preparó el programa político-económico y Javier Fernández Laschetti es realmente una persona muy preparada en cuanto a las libertades económicas y está permanentemente justamente diciéndole al Partido Popular que no pierda su norte porque en un momento lo ha dado lamentablemente el Partido Popular especialmente con el señor Rajoy fue perdiendo esos atributos que le hacían justamente un partido como se dice de derecha pero lamentablemente fue perdiendo esto y esto le fue acarreando algunos problemas tanto es así que justamente Santiago Abascal que es el fundador digamos del partido Vox surge y él renuncia al Partido Popular porque obviamente ya no se sentía a gusto en ese partido o sea que desde ese punto de vista quiero un poco mencionar y otra cosa quiero mencionar que esta elección es una elección muy digamos especial ¿por qué motivo? porque Isabel Díaz Ayuso en realidad se adelantó a una moción de censura que el partido PSOE Podemos y Ciudadanos Ciudadanos que por cierto está desapareciendo que también es liberal pero por su falta de coherencia que toman nota esto es lo del PLRA por cierto por su falta de coherencia el partido Ciudadanos está desapareciendo prácticamente en España y le iban a hacer una moción de censura y ahí directamente con el coraje que le caracteriza a Isabel Díaz Ayuso ella propone ir a elecciones que el pueblo decida si nosotros vamos a continuar o no y por fortuna sucedió eso yo vi con mucho gusto que ella en su discurso entre otras cosas dijo también que va a bajar los impuestos algo que siempre aplaudo ya lo venían haciendo vamos a ver hasta donde cumple ese es siempre el tema me gusta que prometen las cosas correctas pero en la política sabemos la promesa una cosa el cumplimiento otra cosa la única excepción de Donald Trump que hizo todo lo que prometió pero en general creo que todos estamos de acuerdo que la campaña una cosa y la realidad otra cuando ella estaba en campaña de por sí decía una frase que yo creo que le ayudó a que la gente la votara el hecho de que iba a bajar impuestos o sea si ella ganaba lo primero que iba a hacer era bajar impuestos y hacer que la gente vuelva a abrir sus negocios o sea quiere reactivar la economía en Madrid y obviamente eso fue lo que se ganó y ella una de las entrevistas que le hicieron que me llamó mucho la atención también que me gustó cuando ella dice yo sé que tengo votos prestados o sea dando a entender que sabe y es consciente de que la gente la va a estar observando a ver si cumple lo que dijo en campaña o sea creo que eso es muy es un buen mensaje también para todo aquel político que en campaña dice algo y que entienda que tiene un voto prestado porque la gente no es tonta acá en Paraguay también nos hemos dado cuenta muchas veces votamos a alguien y después nos damos cuenta que eso que pensábamos que con otro voto estábamos apoyando y después no se cumple entonces es un voto que ya no lo prestamos más después pedimos que nos devuelvan el voto me gustó mucho el carácter de ella me parece una persona muy sólida y Dios quiera que cumpla con todo esto ¿Es España o es un fenómeno que es temporal y desaparece otra vez? Vox es un fenómeno social muy importante porque la gente que ya no se estaba siendo representada por el partido popular el partido liberal por antonomasia en España se fue dirigiéndose a Vox de una manera tal que Vox ahora mismo está constituyendo como el tercer partido ya de carácter nacional pero quiero un poco mencionar lo que estaba diciendo Laura que este tema de la rebaja o la reducción de los impuestos que tanto a nosotros nos gusta y venimos predicando por el tema de la curva de Laffer Isabel Díaz Ayuso hace tiempo que lo vino aplicando ella redujo el impuesto a la renta empresarial de una manera casi en el 15 puntos desburocratizó redujo sustancialmente la cantidad justamente de regulaciones que habían y Javier Fernández Laschetti que le estaba comentando que es su asesor tiene un proyecto muy interesante precisamente para hacer alianzas en primer lugar públicas y privadas para que aplicar lo que se llaman los cheques escolares a la usanza de Milton Friedman para después ir directamente a una educación exclusivamente privada o sea lo que tiene el Partido Popular es que realmente tiene un programa que ya lo está llevando a cabo y que ahora Isabel Díaz Ayuso lo quiere ahondar pero volviendo un poco a Vox este cartel yo personalmente creo que Vox hoy mismo representa realmente la genuina vertiente liberal o libertaria porque en Madrid no ganó el Partido Popular si vamos a ser estrictos en el análisis en realidad no ganó el Partido Popular ganó Isabel Díaz Ayuso porque Pablo Casado lamentablemente nunca le permitió a Isabel Díaz Ayuso ser la presidenta del Partido del Partido Popular en Madrid hay una interna allí entre ellos ¿por qué? porque Pablo Casado quiere ser el presidente que quiere reemplazarle a Sánchez ¿verdad? pero que en realidad la que está surgiendo la que está surgiendo como figura no solamente de Madrid sino a nivel nacional es Isabel Díaz Ayuso ese es un punto que hay que un poco mirar ¿verdad? ¿por qué? porque Isabel Díaz Ayuso se da cuenta que lamentablemente el Partido Popular por ejemplo aplica las mismas medidas que muchas veces el partido Podemos y el PSOE aplica por ejemplo la ley que Vox presentó que se llama PIN Parental esta es una ley para un poco comprender un mal contexto que pasa allí en Madrid en España concretamente por el cual tanto el PSOE y el Podemos se unieron socialdemócrata y comunista se unieron para que la educación sea dirigida directamente por el Estado y se aplique la ideología de género y que los padres ya no tengan ninguna incumbencia en lo que se relaciona a esos temas ideología de género todo el tema de LGTB pero Vox ¿verdad? y a través justamente de algunos grupos del Partido Popular se opusieron a eso tanto es así que gracias a esa proclama que tiene Vox que es justamente la respuesta correcta no darle al Estado la educación de los hijos sino que que sea la familia la que le inculque los valores eso le valió un valor le dio un valor muy importante a Vox a tal punto que hoy Vox no solamente tiene un predicamento en cuanto a la cuestión de familia sino que tiene un programa muy interesante quiere reducir todos los impuestos y reducirlo a tres nomás en España lo cual tiene mucho que ver con lo que nosotros siempre decimos acá en la mesa y otra cosa Vox tiene algo muy importante lo que pretende es que todas aquellas comunidades como por ejemplo Cataluña que lamentablemente lo que quiere es salirse de España sean parte de España pero manteniendo ciertamente sus tradiciones y costumbres lo que Podemos quiere es justamente aprovecharse de esa situación y le tienen un discurso contra el rey de España o sea acá lo que Vox representa y eso lo dice Santiago Abascal permanentemente Vox representa la voz de un estado soberano que cada país tiene que tener sus tradiciones y costumbres y que nosotros porque al final Vox es una cuestión ya que se está expandiendo en todas las comunidades a nivel incluso de América nosotros no tenemos que vendernos a este nuevo orden mundial no orden mundial que como dijimos Laura Karten estuvimos hablando del foro económico mundial ellos por ejemplo pretenden que nosotros comamos carne sintética que haya impuesto a los ricos que haya programas por ejemplo como la de Greta por ejemplo el tema ambiental etcétera asignación universal exactamente en consecuencia ahí tenemos una cuestión fundamental que nosotros y ahí un poco viene una cuestión que a mí me parece interesante para Paraguay cómo nosotros podemos capitalizar esto y creo que es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que el Paraguay realmente no se quede como furgón de cola de todas estas cuestiones porque estas son cuestiones del mundo están sucediendo ahora los partidos políticos tienen que tener un ideario programa los partidos políticos tienen que tener principios los partidos políticos tienen que tener su historia y defenderlas si los partidos políticos no tienen principios no tienen valores no tienen un ideario programa pues sencillamente son lo que ahora tenemos o sea partidos que básicamente deambulan sin ningún contenido ideológico sin propuesta alguna ahora por ejemplo el presidente del senado Velázquez se acaba de reunir hace dos días con el presidente del partido Frente Guazú el vicepresidente del senado el señor Lugo y propone un impuesto elástico un impuesto elástico a la soja ellos le dicen verdad o sea ahí se nota de verdad que los partidos políticos y yo me gustaría yo escucharle por ejemplo al PLRA por decirlo así que salga con una respuesta a esta cuestión de este impuesto elástico es decir si no hay partidos con ideas con principios con ideario programa pues la gente se desencanta de la política porque ya nadie los defiende lo que veo es que los que sobre todo acá y también en otros países los que más gritan impuestos a los ricos impuestos a los que no aportan nada son la gente que no pagan impuestos y no aportan nada y nunca importaron nada nunca producían nada nunca generan nada lo único que hacen es gritar impuestos a los demás porque con la plata ajena siempre se trabaja más fácil no sé no sé si ustedes analizan un poco Europa en Inglaterra había elecciones que eran muy a favor del partido conservador aplastante para la izquierda en Alemania vamos a tener elecciones y va a ganar la izquierda lastimosamente Francia está medio entre Le Pen si va a tener en Italia si hubiesen llamar elecciones creo que Salvini era presidente hoy la ultraderecha o sea es muy interesante como se mueven un poco los poderes políticos yo veo que el centro desaparece y yo creo que es mi impresión que en el continente americano comenzando arriba Canadá hasta Argentina el centro desaparece para mí hay una polarización izquierda derecha como vemos en Perú de todas las partidas que se presentan quedan izquierda derecha o sea no sé si ustedes están de acuerdo o piensan de diferente pero yo no veo antes había el centro un poco a campo creo que ya se polariza tanto en Europa como en el continente americano se polariza el aspecto político y tienes que elegir estoy acá o estoy acá y eso es bueno en el medio yo no creo que sea bueno sinceramente porque el centro o sea que el centro desaparezca quiere decir que vamos a los extremos o sea los extremos derechos la extrema izquierda los dos son malos yo pienso diferente de Carter a ver ¿sabe por qué? bueno a mí ¿qué es el centro realmente? primero hay que definir qué es ¿verdad? o sea ¿qué entendés por centro? extrema derecha extrema izquierda sobre todo también cuando decís la ultraderecha eso significa otra cosa en Alemania en Estados Unidos en Paraguay o donde vos vayas el término derecha es definido la izquierda no tanto pero el término ultraderecha significa otra cosa en Italia que en Alemania que en Paraguay o sea en lo que sí yo creo que podríamos estar de acuerdo ¿verdad? es que los extremos tienden inexorablemente a llevarse lo que se denomina unas políticas que pueden ser muy confrontativas y al ser confrontativas no existen posibilidades muchas veces de algunos consensos y eso puede crear una falta de gobernabilidad pero hay que aclarar nomás allí que muchas veces el centro en los últimos años especialmente eso nosotros estamos viendo ahora en Latinoamérica se volvió en una suerte de masa amorfa de gente que en cualquier momento te dice una cosa en el programa también llega al poder te hace otra cosa en pocas palabras uno no sabe al final qué es lo que buscan y ese centro se vuelve además de ser una masa sin ningún sentido de valores ni principios se constituye en un gran peligro porque no tiene una identidad propia y al no tener una identidad propia no es predecible es decir este es el problema que nosotros tenemos por ejemplo en Paraguay vos le tenés al partido colorado y al partido PLRA que deberían defender ciertos principios y valores y uno llegan al gobierno especialmente del partido colorado vamos a decir y realmente si uno analiza bien está lejos de lo que se denomina la carta fundacional de la asociación nacional republicana del 10 de septiembre de 1887 o lo mismo pasa con el centro democrático que es el PLRA de hoy habría que ver si el PLRA de hoy es el mismo partido liberal que nació el 10 de julio de 1887 yo creo que no bueno tenemos que ir a una pausa y a la vuelta quisiera que me respondan esto ustedes que saben más que yo estos dos añitos verdad que tiene esta mujer para liderar de alguna manera Madrid ¿le va a dar el tiempo para hacer todo lo que dijo en campaña que lo va a hacer? no sé a la vuelta a la pausa como se relaja un ídolo en su tiempo libre encontrando su paraíso en la tierra un lugar donde se respira aire puro donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo nos vemos en Ecovita Ecovita un paraíso natural en Granja Direct tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país la calidad de la granja al precio de la granja lo encontrás en Granja Direct cuidamos tu salud y tu economía los éxitos de hoy las nuevas versiones de tus canciones favoritas los clásicos que nunca pasan de moda y la buena música en cualquier momento del día están en 7 107.7 FM escuchanos también desde la web www.7.com.py los hits están en todos lados la buena música está en 7 Estás viendo Libres para elegir Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración y más allá del afecto y del cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras creo que es evidente que a día de hoy y creo que estos resultados lo dejan claro aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros creo que no contribuyo a sumar creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional que podamos ganar en la comunidad de Madrid y en el ayuntamiento dentro de dos años y por lo tanto cuando la situación es esa cuando los resultados son los que son cuando que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones dejo todos mis cargos dejo la política entendida como política de partido entendida como política institucional seguiré comprometido con mi país pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política creo que tenemos un gran equipo en el gobierno liderado por Yolanda Díaz pienso que Yolanda puede ser la próxima presidenta del gobierno creo que Isa Serra se ve acompañada ahora por un equipo enormemente potente para hacer oposición desde la asamblea y para aspirar a construir una alternativa a la derecha y a la ultraderecha en las próximas elecciones autonómicas y municipales le acompaña Serín Vallé le acompaña Agustín Moreno le acompaña Alejandra Jacinto le acompaña un equipo de compañeros y compañeras que van a tener que trabajar en una renovación que es necesaria y Podemos al mismo tiempo debe trabajar nuevos liderazgos sin ningún tapón sin ninguna figura que pueda contribuir a ensombrecer o a determinar o a condicionar lo que esos nuevos liderazgos tienen que hacer con nuestra fuerza política bueno para para prestar un tweet que puso el PP que lastimosamente fue borrado que el señor Iglesias por favor cierre la puerta al salir es lo único que se me ocurre fuera chao gracias así mismo y otra cosa también que me hay que agregar de vicepresidente a nada es una caída muy grande otra cosa también que hay que agregar de Pablo Iglesias Pablo Iglesias fue asesor de la campaña en su momento de Hugo Chávez y Hugo Chávez a través de la revolución bolivariana le dio cuantiosa suma de dinero para que justamente él pudiera fundar el partido Podemos y otra cuestión no hace mucho tiempo Pablo Iglesias y el partido Podemos que es comunista hay que decirlo así porque al final al cabo uno tiene derecho a escribirse al partido que quiera pero es comunista ellos dijeron que en Venezuela gracias a la revolución latinoamericana revolución socialista del siglo XXI la gente en Venezuela come tres veces al día la gente pobre come tres veces al día lo cual fue una bofetada para millones para los seis millones de venezolanos que como una estampida están todavía hoy ahora huyendo de la revolución justamente chavista o sea el modelo comunista de más impuestos más regulación más concentración del poder es sinónimo de más corrupción y más pobreza y el partido Podemos y justamente Pablo Iglesias defendió el modelo justamente chavista diciendo aquello que les había dicho y eso fue una bofetada para muchos venezolanos que ahora mismo precisamente están viviendo en Venezuela y que si ellos hubieran podido votar decían ellos nosotros no votaríamos jamás por Podemos dijeron porque ya perdimos nuestra patria que es Venezuela decían estos venezolanos y no queremos perder a nuestra nueva patria que es España en consecuencia nosotros vamos a votar dicen la comunidad venezolana nosotros vamos a votar por el partido popular o por Vox porque ellos si saben lo que pasa en Venezuela el modelo de Podemos el modelo de comunista que por cierto el presidente del frente de Iguazú pues este el señor este Lugo le envió en un momento dado un video de apoyo a Podemos ese es el modelo que ellos quieren implementar acá el que hace huir a la gente el que le deja desempleada el que quiere colocar impuestos como el que el impuesto elástico que ahora le dicen aquí en Paraguay un invento de los sedos intelectuales socialistas y en consecuencia eso hay que poner bien en relieve las ideas importan los partidos políticos deben señalar un conjunto de ideas los partidos políticos son importantes y al contrario de la gente nosotros no nos metemos en la política al menos la gente que quiera hacerlo nosotros lo que estamos haciendo es ponerle una suerte de alfombra roja para los estatistas para que vengan a decirnos qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra propiedad con nuestra libertad lo de Madrid es un símbolo para nosotros para el continente o para Paraguay o es totalmente separado como ven yo creo que sí yo creo que es un gran ejemplo nosotros miramos siempre claro que miramos Madrid por supuesto que miramos España todo España y después de lo que veníamos así en baja después de lo que había pasado en Estados Unidos lo que pasó en Estados Unidos esto es como que nos levanta se acuerdan que estamos medio en baja y esto bueno esto es una buena noticia como que nos da esperanza y sobre todo ese ejemplo de como siempre decimos ejemplo a lo que no tenemos que seguir acá nos damos cuenta de que una vez más el tema de que suba impuestos y esa cosa que nos quieren trabar nos quieren hacer tener miedo no funciona o sea en este ejemplo que nos da esta como les puedo decir esta votación masiva que ha tenido y que bueno que ha ganado esta mujer excelentemente bien y que nadie puede decir que hubo fraude ni nada como a veces se escucha justamente nos da ese ejemplo de que lo que está proponiendo ella es en plena pandemia levantarse ir a trabajar levantarse temprano tener ganas otra vez de seguir adelante con la vida con el trabajo me encantó eso dio ese mensaje positivo que tanto uno quiere escuchar en este tiempo obviamente la gente está llorando seguramente algún familiar que bueno que estuvo enfermo o que falleció de COVID o no de COVID es bueno es parte de la vida pero hay que levantarse y ese mensaje me gustó de ella y con referencia a Pablo Iglesias antes que me vaya a través de foco les quiero decir que yo no le creo nada a ese discurso y me hago cargo de esto yo observo ese tipo de personas que se han formado tanto tiempo en política que han tenido tantos mentores y que han sido tan financiados y que de repente te diga ay no yo me bajo me salgo de todo y me voy a mi casa y no quiero saber nada por favor tengan cuidado de esa gente es la que más miedo vos tenés que tener porque no sabes que tal vez va a aparecer alguien títere para poner la cara y sea otro el que esté manejando todo por detrás o sea tenemos varios ejemplos de esas situaciones entonces no tengan si bien uno dice festejamos esto yo festejo pero también hay que observar bien y no descuidarse de este tipo de personajes es un momento no es permanente yo creo lo mismo que realmente es un momento pero mañana puede ser totalmente otra cosa si es un momento lindo o sea por lo menos para alguna gente otros no tanto no sé qué pasó con Ciudadanos ese medio grave Ciudadanos es un partido político que es de tendencia liberal hay que ser sinceros tenía un buen candidato que era el señor Rivera pero qué pasó con Ciudadanos y esto es muy interesante como estábamos diciendo anteriormente con nuestro país con Paraguay cuando un partido que se dice ser liberal empieza a mostrar unas medidas en cuanto a su discurso y a los hechos que está lejos de lo que es el pensamiento liberal pues la gente en un momento dado se da cuenta que por lo visto lo único que tienen es ya el nombre es lo que Friedrich von Hayes denomina las palabras comadreja o sea es como un huevo que tiene la envoltura ¿verdad? del huevo pero por dentro ya no tiene más nada a mí lo que me sorprendió y por eso me gusta mucho esta es la campaña que hizo Isabel Díaz Ayuso porque vuelvo a insistir fue ella la que ganó y no el Partido Popular porque Isabel Díaz Ayuso acuñó una frase de campaña que el Partido Popular en su momento no quiso que sea esa y la frase que acuñó Isabel Díaz Ayuso justamente con el asesoramiento de mi amigo Javier Fernández Laschetti es el siguiente comunismo o libertad y ganó la libertad en Madrid y eso es algo muy importante por eso te diré otra vez lo de Ciudadanos porque se acercan mucho a la izquierda y ahí siendo un partido libertario liberal y ese para Paraguay también es quizá un mensaje muy interesante no sé cómo no, no es que tienes razón Karten pero vos sabes que hay algo que a mí me encanta mucho Isabel Díaz Ayuso porque es una mezcla de una persona que aparentemente es frágil porque si uno la escucha y por los gestos que hace pero también demuestra una fortaleza extraordinaria suave y firme exactamente es una mezcla muy especial por eso que es ella constituirse finalmente y lograr de esta manera un espacio mucho más fuerte dentro del Partido Popular pero si a mí me gusta Isabel Díaz Ayuso la que realmente a mí me me parece todavía mejor sinceramente es Rocío Monasterio Rocío Monasterio fue la candidata de Vox en Madrid antes habíamos dicho de mi parecer el centro lo que antes se denominaba centro desapareció un poco o está desapareciendo no sé y justamente esa frase comunismo libertad me preocupa porque me preocupa porque estamos entre esos dos puede ganar uno el otro estamos polarizando la política la gente en Estados Unidos está muy polarizado como quizá nunca antes y por qué me preocupa ese porque es como tirar la moneda puede ganar uno u otro en ese caso ganamos nosotros pero quizá mañana gana el comunismo y ahí viene mi preocupación ya no hay centro ya no hay gente que hablan entre sí porque los bloques son tan alejados que no hay más denominador común y ese no sé si es bueno o malo porque tarde o temprano yo quizá soy más libertario que conservador pero mañana tengo que optar por la ultraderecha a la otra izquierda obviamente voy a unirme a la derecha que tampoco no me gusta quizá demasiado pero en el medio ya no hay campo no hay campo de batalla ese estoy viendo en América y en Europa no sé si es bueno o malo pero es un fenómeno que hay que tener en cuenta bueno vamos a hablar de eso porque es un tema interesantísimo esto tengo que con esta mesa colorida obviamente mencionar a Granja Direct porque tiene justamente esa misión de llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país ahora más que nunca tenés que cuidar tu salud y también tu economía en Granja Direct encontrarás la calidad de la granja al precio de la granja wow miren lo que es esto es así como yo digo no es Photoshop no es utilería es fruta y verdura real ya sabes podés seguirnos en Facebook Instagram y Twitter para enterarte de todas las posibilidades y promociones que hay siempre que nos ofrecen a nosotros los que solemos ir a Granja Direct bueno rápidamente voy a el siguiente consejo que tiene que ver también con tu salud claro que sí porque podés adquirir tu lote en Ecovita Country Club y disfrutar de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción imagínate esta situación ahí te podrás relajar con agua cristalina de una amplia laguna tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos respirando aire puro y escuchando el canto de las aves obvio que eso es salud también por supuesto te gustan los deportes en Ecovita vas a disfrutar de las instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes incluyendo un gimnasio de última generación un enorme spa y salón de juegos para niños vive una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva Ecovita el paraíso para toda la familia escondido en Nueva Italia puedes llamar al 0986293444 o ingresa a la web de ecovita.com.py para más información bueno rápidamente vamos a una pausa y enseguida volvemos en Granja Direct tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país la calidad de la granja al precio de la granja lo encontrás en Granja Direct cuidamos tu salud y tu economía ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? encontrando su paraíso en la tierra un lugar donde se respira aire puro donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo nos vemos en Ecovita Ecovita un paraíso natural estás viendo libres para elegir vamos a cuidar tu salud y tu economía porque es la misión de Granja Direct son verduras recién cosechadas que van directamente verduras y frutas recién cosechadas de la granja a tu mesa la producción justamente es propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país ahora más que nunca hay que cuidar tu salud nuestra salud y también la economía en Granja Direct encontrarás la calidad de la granja al precio de la granja puedes seguirnos en Facebook Instagram en Twitter ahí está y ahí tenemos también abajo en el zócalo el número de teléfono también si querés contactar con Granja Direct muy bien y vamos a ese espacio verde ese aire que tanto queremos respirar porque podés adquirir tu lote en Ecovita Country Club y disfrutar del paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna y tomando un rico tereré a la sombra de árboles gemas, gestuosos respirando aire puro y escuchando el canto de las aves ¿te gustan los deportes? en Ecovita vas a disfrutar de las instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes incluyendo un gimnasio de última generación un enorme spa y un salón de juegos para niños viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva Ecovita el paraíso para toda la familia escondido no de Italia puedes llamar al 0-986-293-444 o ingresar a la web de ecovita.com.py para más información y tener sobre todo tu visita guiada yo creo que eso se puede hacer y está pendiente acá ya aprovecho acá le digo a mis compañeros si alguno ya fue yo quiero que me inviten por ahí vamos juntos ya que compartimos acá el set podemos compartir una visita guiada hasta Ecovita bueno ustedes no saben lo que pasa en la pausa en la pausa tendríamos que tener camarita y audio también acá porque da gusto los temas que salen hice unas cuantas preguntas no sé por dónde podemos arrancar o por dónde quieren ustedes seguir vos tenías una pregunta me dijiste quería hacer una pregunta son varias son varias no yo les había dicho que con este tema de Madrid de España empecé a investigar cuántos partidos de izquierda hay y me di cuenta que hay muchos partidos de izquierda y también obviamente hay muchos partidos de derecha entonces les pregunté ¿es mejor o es peor eso? ¿verdad? ya que tenemos por ejemplo actualmente en Paraguay tenemos mucha gente de la izquierda infiltrada en partidos tradicionales entonces yo decía eso es mejor porque los podemos ver identificar dónde están o no y ahí empezamos ahí con unas cositas que no sé qué opinan yo te quiero responder si me permití porque tiene mucho que ver con lo que también dijo Karsten y Karsten fue muy bueno como un disparador intelectual siempre hace así preguntas pero que en realidad y yo agresiva y yo agresiva Víctor decilo no, no, no lo que pasa es que ambas ambos esquemas se unen pero yo quiero nomás decir lo siguiente el pensamiento liberal que dio origen al mayor avance en la historia de la humanidad porque conjugó la economía de mercado con el imperio de la ley hizo que surgiera lo que se denomina el constitucionalismo es decir un contrato por el cual las personas que viven en una determinada sociedad establezcan una serie de pautas en la cual nosotros estamos consensuando el izquierdista el derechista el conservador y el liberal deberíamos nosotros llegar a ese pacto o a esa carta magna como le decían los ingleses en 1215 y tener una constitución como también lo tuvo los Estados Unidos que fue la primera constitución escrita de la modernidad y el pensamiento liberal dio origen a la constitución y la constitución dio origen a los partidos políticos los partidos políticos son los hijos pródigos del liberalismo ¿por qué? porque en toda sociedad cuanto más los temas se vuelven complejos esto es muy importante cuanto más los temas se vuelven complejos y cuanto más es la cantidad de personas que viven en una determinada zona geográfica vamos a tener diferencias en nuestras visiones y en las medidas que vamos a aplicar entonces los partidos políticos ¿qué son? son asociaciones de personas que se reúnen libre y voluntariamente para ejercer ciertas medidas para defender sus ideas y sus principios entonces ahí voy nomás este es lo que estábamos diciendo Laura y Carsten ¿verdad? el centro ¿cuál es el centro que nosotros a nosotros no debería unir a todos a los paraguayos y a los que están en otros países también en sus respectivos países es la constitución y ese es el problema cuando ocurrió eso y ahí por lo que más sabe de esto con relación a las últimas elecciones norteamericanas el partido demócrata y el partido republicano perdieron lo que se denomina esa zona de diálogo donde tenemos que de alguna manera confluir todos ¿y cuál es esa zona del diálogo de centro? en la constitución nosotros no podemos salir de la constitución si la izquierda quiere salir de la constitución pues la derecha o el pensamiento que está con la libertad digamos debería decirle señores eso nos puede hacer nosotros estamos dispuestos a defender la constitución y viceversa porque también puede darse ese caso pero si nosotros perdemos de vista esa zona de diálogo de consenso porque nosotros tenemos que aprender también a lograr consensos es ciertamente como dijiste Carsten porque si no estamos en una suerte de rivalidad en donde esto puede terminar en violencia y eso no es bueno en consecuencia el constitucionalismo es la tierra fértil por el cual nosotros tenemos que llegar a esos acuerdos cuando a nosotros por ejemplo en Paraguay se nos quieren imponer más endeudamientos cuando ahora el presidente del congreso Velázquez se reúne con el vicepresidente Lugo y nos dicen que nos quieren poner más impuestos en este caso a la soja que al final un impuesto para todos los paraguayos y al sector productivo ellos están de alguna manera u otra afectando no solamente una cuestión impositiva la cuestión impositiva es algo menor en cierta manera ellos están destruyendo la constitución cuando el presidente de la república otro ejemplo quiere aplicar su nefasto proyecto de reglamentación de lo que se denomina de la sanidad que está ahora justamente en boga la cuestión de la sanitaria está destruyendo la constitución ¿por qué? porque el poder ejecutivo es decir marito lamentablemente quiere ser nada más y nada menos que poder administrador que está ciertamente en la constitución pero él también quiere ser juez ¿por qué? porque en su proyecto de ley que ahora va a enviar al congreso él establece que va a aplicar unos juicios sumarios a través de unos instructores que ellos van a ponerle las sanciones a los que violen las restricciones sanitarias entonces él como poder administrador va a ser al mismo tiempo juez y eso está prohibido por la constitución uno puede ser de izquierda o de derecha pero lo que no podemos es violar las garantías constitucionales no se puede ser administrador y no se puede ser juez al mismo tiempo y ese es el tema que yo creo que nosotros en el Paraguay tenemos que debatir nosotros tenemos que defender ciertamente la constitución pero para eso necesitamos partidos políticos formados por personas que realmente levanten la bandera de lo que se denomina las garantías de los derechos individuales porque caso contrario lo que nosotros vamos a tener es un avance cada vez más fuerte del estatismo pero con la polarización está también en peligro la constitución y lo vemos en Estados Unidos no sé si ustedes saben ahora el partido demócrata aprovechando su mayoría fina mayoría que tiene actualmente votó que la capital sea estado no sé si ustedes viven eso es grave porque el estado de Washington D.C. que es la capital que tiene por razones históricas tiene un voto especial en la asamblea electoral no es un estado es una ciudad y es ultra izquierda ahora usan su voto y dicen vamos a declarar Washington D.C. como un estado más que dice que tienen dos senadores más asegurados que tienen tantos asientos más en el parlamento le perdí esa parte mucha gente a lo mejor no lo vieron es muy grave algo que Trump había predicho y la gente no van a hacer eso y transfiriendo eso al Paraguay si tienes consenso en cierta gente te cambia la constitución se necesita tanto la mayoría y que se negocia y se cambia nomás la constitución fácil exacto y es el peligro por eso estaba diciendo el centro desaparece se polariza claro y la polarización cuando ya no hay denominador común no hay más puente entre sí llega la violencia así mismo y consenso es muy importante también poco decirlo que esto es muy clave para el Paraguay consenso no significa que yo voy a abdicar de mis principios y valores significa que yo puedo dialogar con las demás facciones los demás partidos para darle prioridad a ciertas áreas ahora por ejemplo nosotros si el presidente fuera un líder si el presidente real de la república me refiero tenga realmente la autoridad moral y política lo que debería decir es señores aquí estamos ante una situación en la que nosotros tenemos que unirnos todos no podemos nosotros tener vacunatorios BIT nosotros no podemos seguir no controlando a los ómnibus donde hay más de 100 vehículos en cada ómnibus no podemos seguir endeudándonos ¿por qué? porque la constitución nos ilumina y nos guía en ese sentido si nosotros nos olvidamos de la ley fundamental que es lo que siempre defendieron los ingleses en la carta magna de 1215 pues lo que vamos a tener esos extremismos y cuando el extremismo campea y donde la gente se olvida de lo que significa finalmente vivir en una sociedad organizada lamentablemente viene el populismo acá falta nomás que venga un pico de oro tipo Chávez y va a incendiar este país porque las condiciones que los políticos le están dando al pueblo es precisamente que alguien venga a poner orden y eso puede significar saltar de la sartén al fuego que peligroso bueno pausa y enseguida volvemos a continuación el gran debate como se relaja un ídolo en su tiempo libre encontrando su paraíso en la tierra un lugar donde se respira aire puro donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo nos vemos en Ecovita Ecovita un paraíso natural en Granja Direct tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país la calidad de la granja al precio de la granja lo encontrás en Granja Direct cuidamos tu salud y tu economía Puma Energy y Automag Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo alinea tu vehículo gratis cargá en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis a ser canjeados en los centros de servicios Automag Michelin pases y condiciones en www.puma-energy.com.py Estás viendo libres para elegir este libro que creo ya lo habíamos presentado pero tiene la intencionalidad de volver a insistir que cuando se realizan medidas que tratan de alguna manera violar nuestros sagrados derechos al libre tránsito nuestros sagrados derechos al trabajo a llevar el pan a nuestros hogares y se intentan poner este horarios de trabajo yo estaba mirándole por ejemplo a los lomiteros a los bodegueros a los que realizan actividades de noche de salones ellos muchos de ellos prácticamente no pueden realizar su actividad porque sencillamente el gobierno se le ocurrió decirle a la gente que ustedes ya no pueden trabajar y ocurre que eso le da pie a que la policía lamentablemente se convierta no en un brazo justamente armado para mejorar las condiciones de seguridad de la gente se convierte en un brazo armado no del pueblo sino que del gobierno de turno y eso solivianta la violencia y provoca un estado de incertidumbre el camino de servidumbre significa sencillamente que si nosotros dejamos que haya más centralismo de que haya más impuestos y que haya esta ley de emergencia sanitaria nosotros vamos a perder lo poco que hemos avanzado de 1989 a esta parte que hay que ser sinceros los paraguayos lo hicimos y nosotros los paraguayos no tenemos que perder porque si no vamos a estar perdiendo a nuestros inversionistas a nuestros empresarios porque cuando los empresarios pequeños medianos y grandes finalmente se dan cuenta que ya en el país no hay seguridad pues se van a ir a otra parte bueno yo puedo decir que bueno el programa de hoy me encantó todos los programas me gustan siempre estoy aprendiendo muchísimo la verdad que hay una Laura antes y una Laura después de ser parte de este tipo de programa espero que vos también que nos acompañes desde tu casa también te sirva eso verdad compartí acordate que nos puedes también seguir en las redes sociales la fanpage sigue creciendo de una manera impresionante así que si te gustó algo compartilo compartilo con tus seguidores con tus amigos con tu familia para que justamente podamos tener ideas más claras y ahí poder ser libres para elegir bueno yo me quedo con eso que ese mensaje positivo verdad de Ayuso donde decía es momento de trabajar es momento de levantarte temprano de que el gobierno te respalde que no haya suba de impuestos al contrario que se bajen esos impuestos que te den esas ganas de poder vivir verdad porque el ser humano se siente vivo cuando trabaja o acaso aquel que no trabaja y no hace nada es feliz a mí no me vengan a decir eso porque hasta el más rico rico riquísimo trabaja porque le hace bien trabajar entonces a mí me quedo con eso el programa de hoy para mí fue muy positivo espero que para vos también en tus casas por mí buenas noches bueno uno de los discursos quizás más famosos del mundo tiene como elemento principal la frase I have a dream traducido estoy soñando estoy soñando con un mundo y a veces me atrevo también está soñando con un mundo sin izquierda un mundo en que el fruto de tu trabajo es tuyo y nadie le pone en disputa un mundo donde se respecta la propiedad la familia el esfuerzo los costumbres las tradiciones soñando a veces uno se despierta y ve que las cucarachas ya invadieron la pieza cuidado con eso y con eso me despido yo creo que nosotros tenemos que apostar al Paraguay que madruga el Paraguay que todos los días madruga gente común el hombre y la mujer común de la calle que se desvela por llevar el pan a sus hogares el gobierno tiene que garantizar nuestra vida nuestra libertad y propiedad caso contrario lo que vamos a tener que cada vez más gente lamentablemente empiece a ser parte de una sociedad en donde los privilegios se van a establecer en un sector de los políticos y burócratas y la gente que les da de comer sus salarios sencillamente van a ser relegados no más impuestos no más impuestos no más endeudamientos y que se dejen los políticos de querer seguir tratando de alguna manera de perseguir a la gente resulta nefasto esto Laura y Carten la idea de los políticos de tratar de perseguir a la gente mediante sus medidas coercitivas y legislativas muy bien nos vemos el próximo domingo el gran debate es presentado por ecovita country club el paraíso escondido en nueva italia muy buenas noches como están bienvenidos a un nuevo programa del gran debate bueno justamente el gran debate de la semana tiene que ver con con las normas algunos hablan de que es necesario legislar ese hecho que tuvo que ver con las vacunas el desplazamiento de un derecho que le correspondía a otra persona y ocupó en su lugar otra algunos bueno como decimos en derecho la mitad de la biblioteca tiene una postura y la otra mitad otra postura entonces precisamente te traemos aquí ese debate de que si es necesario legislar en consecuencia de lo que pasó con el tema de las vacunas las cuarentenas si ya hay legislación si ya es suficiente o realmente hace falta más leyes bueno de eso se trata del debate del día de hoy y bueno ya te quiero presentar a mis invitados de la fecha quiero comenzar con la ministra Carla Basigalupo ella es ministra de trabajo abogada política y actualmente está ejerciendo en el ministerio de trabajo empleo y seguridad social del Paraguay ¿cómo estás ministra? gracias por estar acá muy buenas noches Hugo un poco gracias